Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Por lo que el lugar del individuo se acerca de eso, que puedes hablar de eso, desde la네, lo que tienes a ser curioso. No quiero decir nada, no quiero decir nada con sinceridad. No quiero decir nada. No quiero decir nada. No quiero decir nada, no quiero decir nada. Por eso no quiero decir que nadie estáронizando a este tipo de desarrollo. y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. Con el trabajo decidió tener la casa y seincome. Este fue muy maravilloso. Los hombres y trabajadores, los detalles de UNHCR, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Que tuvieron la casa. Pero, como en final de diciembre, 관�linamos en las casas del sol. En estas personas terminaron a los franquitos. Llearlos a las nuestras casas, Gracias por ver el video.